Música Voy a hacer el de 24.000 y después busco vuelvo a hacer Si hago 10, tengo esos picos y experiencias full para subir el nivel Mínimo nivel 53, 54, por ahí que no llegaron La ratícula, la ratícula, la ratícula Yo lo voy a matar Eso no viene a pescar peces, pero yo lo mato y cago, boludo Ya, olvídate Ok, ya vamos a fusil Hijo de mil perras Amigo, quiero que le coloque, lo mate no se de como, Dios santo No se de como, Dios santo No se de como, Dios santo ¿Qué? ¿De qué clase de confitería saliste? Ok, sé que ahora tengo que subir La parte entre las dos A de la aguja y la de aguja Entre la A de A Entre la A de la A y la A de aguja Acá ves, acá está Perfecto Rápidamente, rápidamente, rápidamente Tenemos el desafío completado y esto se nos va Y nos dan pagos encima Ya está, ya está, ahora sí No, 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 no Copeta de mierda, boludo No, me, fuck, fuck me, fuck me, no se va Me encanta, me encanta, me encanta Pomo esto, pomo esto Pomo esto Pomo esto 1, 2, 1, 2, 3, 4 Burn it down Ah, la pica me ha quedado moviendo, como que quitaré esto Ah, donde queda solo uno ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahí en el... en el barrio estaba estejito, te acuerdas yo lo creo que te pregunté, ahí donde estaba Ok, para ¿Este lo guardas? Vamos ¡Vamoooos! ¡Al fin! ¡Vamoooos! Acá hay uno, acá hay otros ¿En esa parte ven adelante del castillo? ¿Dónde está el hombre de paja ese? ¿Dónde está el hombre de paja ese? Es el que está hecho de todo de paja que es Ahí está, donde está ese chabón Hay otros y donde voy a ir yo Hay otros más Que no voy a ir todavía Si no quiero porque me va a matar este chabón Este es el tipo que cae acá que no ¿Cómo le digo que no caigo acá? Solo vamos a hacer el desafío No se puede Así que mejor nos vamos a buscar los huevitos de pascua Que si hay tres Tendría nueve y me quedaría uno Así que... Perfecto están los tres Y esperemos que los dos ya estén Ustedes saben si vos ya cuando consumís un huevo de un lugar Sigue estando o no están Así que siguen estando Tienes cinco mil experiencias ya Tienes cinco mil experiencias ya Tienes cinco mil experiencias ya Ahora son veinte los que tengo que consumir Ahora son veinte los que tengo que consumir Tienes cinco mil experiencias su mówiąc ¡Tienes cinco mil experiencias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal!